a ver aquí vamos a reclamar la recompensa que esta recompensa es para los que no tuvieron la suerte o no mejor dicho para los que no se fijaron y se fue su icono en algún intercambio entonces vamos a dar aquí el recogido de recompensa y vamos a ver que nos va a dar cerramos por acá me dan un sobre básico aquí de cuánto ok aquí le damos en abrir creo que esta es la recompensa no de lo de antes ok aquí me dan un canavaro y hay otros dos será que me van a dar los tres mostrar todos ah ok tres iconos gratis y la verdad yo no los pero creo que no me van a servir de nada no porque yo ya intercambie a mi lampar creo que no va a servir de nada pero le vamos a dar aquí en continuar creo que tengo aquí un sobre básico o recoger y le vamos a dar que se viene toti gente nada que pura basura ahorita viene un intercambio gente hay un intercambio de más 95 aquí en intercambio le vamos a dar aquí en abrir este quiero ver que es lo que pide señores asegurado asegurado que nos puede tocar hasta te ponen en grana en 95 sócrates ya está bandido también rodrigo messi blanco señores yo acabo de comprar a blanco y que me vaya tocando aquí pero en ok son de 93 94 pero no tengo ninguno gente porque pues ok aquí novedad novedad 25 mil novedad y novedad ok en este de 25 mil gemas aquí te aseguran un toti señores por 25 mil gemas 200 2500 fifa points te pueden dar a un toti pero no es seguro no te ofrece pero es intransferible no o sea no es nada es intransferible o sea no es nada no es nada saben por qué lo han puesto lo han puesto para que tú lo compres para el el intercambio de se viene el de Andrés Messi vamos a abrir el de 25 mil joya gente ok oh aquí está miren por 99 centavos te puede llevar 150 FC points que la verdad está regalado y te lleva un jugador de 85 a 95 vamos a comprar a tu oferta para ver que nos va a tocar ok ya la compramos vamos a ver que nos va a tocar o sea es una estafa yo nada más lo hago por los FC points de todas maneras de bienvenido no señores se viene oh el sobra de animación ok animación rivales lateral derecho del atletico mil babo y marco señor no aquí le damos cuántos tengo 6 no perfecto miren aquí va a caminar ve va a caminar señores va a caminar no no camino nada tengo 40 mil gemas me voy a quedar con 100 mil voy a abrir uno y uno gente uno y uno uno de 15 mil joyas y uno de 25 mil joyas ok perfecto gente tomen su tiempo respiren señores le damos en abrir ya no hay vuelta atrás gente gente no hay vuelta atrás gente gente no hay vuelta atrás gente no hay vuelta atrás gente morir animación Inglaterra lateral derecho Liverpool oh no hay vuelta atrás gente gente oh gente � gente y No abrimos este para quitarnos porque solamente lo puedes abrir una vez Ese vale 50.000 gemas No vale 5.000 gemitas Y que mejor ha tocado en este 5.000 gemitas Miren voy a abrir este y el otro y ahí termina el video gente Vámonos a abrir Aquí va a caminar, me va a caminar Para que vean, o sea, esto nada más demuestra que FC Mobile es nada más un negocio En el FC de consola, en el FC 24 han habido muchos errores y mucha gente se está quejando De que pues esto no sirve de nada, o sea, de nada sirve que tú le metes dinero en el juego O de que ya te cogemos al final No te toca nada, bueno Así de que pues Ni modo Ahorita Pues abro este sobre y Me retiro abriendo el de 15.000 y si me toca algo bueno pues es suerte Y si no pues, ni modo, ahí muere Señores, gracias por ver este video Miren que no va a tocar O sea, nada Ni siquiera va a caminar A que vean, miren Ya Ni siquiera es Toti Sánchez Dame la buena carta tan siquiera y yo alegre Perfecto Perfecto Perfecto, ahorita vamos a ver si vale la pena subirle un Mascherano Vale 169 Y nos tocó a Marquinhos Ok, perfecto Pero En lo que le estaba diciendo, o sea No abran sobre, de verdad O sea, si tienen Gema gratis Pues ábranlo Pero no le metan plata al juego De verdad No le metan plata al juego No vale la pena Ahorita vamos a ver si lo podemos vender, gente Vamos a ver cómo está el mercado ahorita Eh, solo falta que sea intransferible Eh, ¿dónde está? Yo compré a Blanquito Hernández Hernández está No, yo quiero a Hernández Ok, perfecto Si lo puedo vender, puedo comprar a Hernández Ojalá que se pueda vender, gente Ok, aquí está Uy, pero ya está en azul, gente No, ya está en azul Todo el mundo lo está vendiendo Porque no No, todo el mundo lo está vendiendo Porque no No, ya está bajando, gente No No fue mal, gente Y no le puedo meter Le puedo meter a Mascherano ¿Qué estadísticas tiene? ¿Qué estadísticas tiene, gente? Tiene ritmo Disparo Pero es que es muy chiquitito Y tiene 5 de pierna mala Le doy un Mascherano Y lo vendo ¿Ustedes qué me consejan hacer? Y vamos en busca de Vamos en busca de Hernández Parece Ochoa así como 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 se mira Mis jugadores Y lo están vendiendo Mucha gente Miren 74 No ¿Por qué no lo pude obtener yo, gente? Pero bueno, gracias por ver Suscríbanse y nos vemos Una próxima, gente Y no le metan plata al juego De verdad, no le metan plata No le metan plata